El Astro, el Astro que te hace millonario, un producto operado por Corredor Empresarial S.A. Saludos apostadores, son las 2 y 30 de la tarde y le damos la bienvenida al sorteo 4081 Super Astro Sol para este sábado 23 de octubre. Supervisa nuestro sorteo, delegados de Coljuego, Secretaría Distrital de Gobierno y Super Astro. Juegan las baloteras, apostadores, mucha suerte. Recuerde que usted puede ganar 42 mil veces lo apostado, se acierta las cuatro cifras y el signo zodiacal. Mil veces lo apostado, con las tres últimas cifras y el signo, o 100 veces lo apostado, con las dos últimas y el signo. Atentos ganadores, el número es 3, 8, 9, 9, el signo, el signo es Virgo. Verifiquemos ganadores, Super Astro Sol, 3, 8, 9, 9, Virgo, 38, 99, el signo, Virgo. ¿Delegado es correcto el resultado? Correcto. Ganadores, felicitaciones, consulten los resultados en nuestra página Super Astro, el astro que te hace millonario. Feliz tarde.